El coronavirus es una enfermedad que se transmite por la vía respiratoria. Esto quiere decir que la principal manera de transmisión es a través de las gotas de saliva y los aerosoles que se producen de las secreciones respiratorias. Todos al hablar, toser, cantar o sencillamente por el acto natural de respirar emitimos pequeñas gotitas que son microscópicas de secreciones respiratorias. Saliva en realidad viene prácticamente desde la faringe y ahí ese líquido está muy condensado, tiene una gran concentración de partículas de virus en las personas que están infectadas por coronavirus. Y otra persona que esté expuesta y que sea susceptible va a respirar esas partículas y las va a llevar a la nariz, la garganta, posiblemente hasta el interior de los pulmones. Y es la manera donde el virus se va a alojar en el interior del organismo, se va a adherir a las células del interior del aparato respiratorio y se va a empezar a replicar. Ahora, existen dos mecanismos adicionales que son indirectos. Uno es a través de las manos. Por eso es tan importante lavarse las manos como mecanismo de protección contra el contagio por coronavirus. Lo voy a ejemplificar. Una persona está enferma de coronavirus, tiene COVID y estornuda. Y mucha gente al estornudar utiliza su mano para cubrirse. En ese momento, achú, va a depositar saliva, moco, secreciones respiratorias, aunque se unte y se limpie con un trapo. Después pueden pasar varios minutos o puede ser inmediato, va a saludar a otra persona y esa otra persona va a recibir en su mano partículas de virus que obviamente son microscópicos. La persona que recibió las partículas, puede ser de inmediato o minutos más tarde, posiblemente se va a tallar los ojos, se va a tocar la nariz, se va a tocar la boca y ahí es donde va a incorporar al coronavirus. Un tercer mecanismo, las superficies. Una persona infectada y enferma por coronavirus va a estornudar o sencillamente va a cantar, hablar y va a liberar estas gotas de saliva. Algunas son microscópicas, otras se alcanzan a ver si son de un tamaño más grande. Van a caer sobre una superficie, generalmente superficies lisas como puede ser una mesa y minutos más tarde, podría llegar hasta una hora más tarde, todavía no se sabe exactamente si hasta varias horas más tarde, va a llegar otra persona, va a tocar esa superficie, aun cuando ya esté seca y ahí se va a contaminar de partículas del virus. Y nuevamente, esa persona que recibió al virus, ahora se va a tallar los ojos, se va a tocar la nariz, se va a tocar la boca y ahí se va a infectar. De enfermarse, el riesgo es prácticamente en todas las personas de cualquier edad, pero lo que sí es importantísimo es que quienes son más vulnerables para complicarse, es decir, tener la forma grave de la enfermedad, son los adultos mayores. No hay una edad específica, pero arbitrariamente se considera después de los 60 años, las personas son más susceptibles a que si les da la infección por coronavirus, la enfermedad sea grave y no una enfermedad leve. Pero también las personas que tienen, por otras razones que no sea la edad, afectado o deprimido el sistema inmune, el sistema de defensas del cuerpo. ¿Quiénes son estas personas? Las más comunes, personas que padecen cáncer, personas que han estado en tratamiento con quimioterapia contra el cáncer, medicamentos contra ciertas enfermedades autoinmunes o reumáticas como el lupus, la artritis reumatoide. Generalmente en esas enfermedades se utilizan medicamentos que deprimen el sistema inmune. Personas con infección prolongada o crónica por el VIH, personas que tienen diabetes, personas que padecen hipertensión o enfermedad pulmonar o enfermedad cardíaca. La obesidad extrema, el embarazo y la niñez no se han documentado formalmente que sean razones o factores que hacen más probable que el coronavirus de enfermedad grave. Pero esa es la experiencia que tenemos por muchos años con la influenza que se comporta de manera semejante al coronavirus. Entonces por eso también decimos, aun cuando hasta el momento no haya una prueba científica clara, que las mujeres embarazadas, las personas, los niños menos de 5 años y también las personas que padecen obesidad pueden ser propensas a tener una forma grave de infección y enfermedad por coronavirus. La gran mayoría de las enfermedades respiratorias o las infecciones respiratorias agudas que suelen ocurrir en la temporada fría del año, pero pueden ocurrir en cualquier época del año, dan los síntomas catarrales. Así se conoce médicamente el síndrome catarral. El síndrome catarral es un síndrome, un conjunto de síntomas, de afecciones, de manifestaciones que se caracteriza por estornudos, moqueo o escurrimiento nasal, quizá enrojecimiento de los ojos y sensación de irritación o de ardor en los ojos, dolor de garganta, tos. Ese es el síndrome catarral. Pero en el caso de la infección por coronavirus o la enfermedad por coronavirus, COVID, también se agrega dolor de cabeza, fiebre generalmente mayor a 38 grados y dolor de cuerpo. Ese dolor se siente en las masas musculares, se siente en las articulaciones y una sensación de cansancio, de fatiga muy extrema. Este conjunto del síndrome catarral más estos síntomas generales y la fiebre son indistinguibles entre la enfermedad que causa el coronavirus y el que causa la influenza. Para fines prácticos, la enfermedad que causan estos dos vivos, que son completamente distintos, coronavirus e influenza, la enfermedad es la misma. Afortunadamente sí, de hecho la enorme mayoría de personas infectadas por coronavirus ni siquiera van a tener enfermedad. La gran mayoría, estamos hablando de el 70% de las personas que sean infectadas solo lo van a saber después cuando se descubra que desarrollaron anticuerpos contra el coronavirus. Pero del 30% restante, es decir, 3 de cada 10, vamos a tener personas que tengan sí enfermedad, pero enfermedad leve. Y esa enfermedad leve va a ser el síndrome catarral, quizá alguna de las manifestaciones de ataque al estado general. Y solo un porcentaje pequeño, que es 10% del total, una de cada 10, van a tener enfermedad grave y esa enfermedad grave se manifiesta como inflamación de los pulmones, neumonía. Más estrictamente se llama neumonitis, que es la inflamación del tejido pulmonar causada por los virus. La principal causa directa de muerte en personas que padecen la forma grave de COVID es por insuficiencia respiratoria. Los pulmones son unos órganos que tienen una función muy especializada. Su función principal, tienen varias funciones, pero la principal es intercambiar oxígeno del aire que respiramos hacia la sangre y de la sangre se difunde bióxido de carbono. Y después pasa la vía aérea y se saca hacia el exterior. Es la función de los pulmones, la función respiratoria. Para que ocurra esta función respiratoria, tenemos en los pulmones, la arquitectura de los pulmones, está hecha de pequeños saquitos microscópicos. Son unas burbujitas microscópicas que se llaman alveolos. Y estas burbujitas tienen que estar libres de líquido para que pueda llegar el aire que contiene el oxígeno y después se difunda a través de las células de la pared de estos alveolos hacia la sangre. Cuando existe una neumonitis, una inflamación de los pulmones, ya sea por COVID, pero es exactamente lo que ocurre en la influenza y en varios otros virus respiratorios, se produce esta reacción inflamatoria y entonces se libera líquido con fragmentos de células que se destruyen e inundan estos alveolos. Y en esos alveolos inundados no puede pasar el aire y por lo tanto la persona no puede respirar por sí misma. La alternativa, el tratamiento médico de la condición grave es con ventilación mecánica asistida. Esto es un mecanismo de uso muy común en los cuidados críticos que consiste en poner un tubo en la garganta a través de la boca generalmente, que va conectado a una máquina que lo que hace es que impulsa aire con una concentración de oxígeno mayor a la del aire ambiente y eso ayuda a que se difundan los gases, el oxígeno y el bóxido de carbono a pesar de estar inundados los espacios aéreos del pulmón. Bigote o barba no se conoce que ni aumente ni disminuya el riesgo de infección respiratoria por COVID o por cualquier otro virus respiratorio. Lo que sí puede ocurrir es que en el bigote y en la barba se mantenga un mayor tiempo viable las partículas de virus que se respiran. Esto lo estoy diciendo como una conjetura lógica pero no necesariamente existe o no conozco yo que exista una demostración científica de ello. Pero vamos a pensar que resulta lógico que al respirar una persona con bigote por tener el material del bigote, el pelo que representa el bigote, ahí pueda durar una zona húmeda que haga que el virus permanezca viable por más tiempo. Esa podría ser una razón, pero insisto, no conozco que haya demostración científica alguna sobre si el bigote o la barba aumentan o disminuyen el riesgo, yo pienso que es igual. Respecto a tomar agua, el agua es importantísima para la vida, todas las personas debemos tomar al menos dos litros de agua en promedio a lo largo del día, si está caluroso hay que tomar mucho más, si hacemos actividad física hay que tomar mucho más. Debe ser agua simple porque es lo que necesita el cuerpo. ¿Por qué es importante el agua en las infecciones? Porque mantiene funcionales muchos de los sistemas orgánicos, incluido el sistema inmune. No es un efecto directo o exclusivo para el sistema inmune. En general toda la fisiología, todo el funcionamiento de los sistemas del organismo son más eficientes cuando tiene un aporte adecuado de agua. Pero no es ni cura ni protección de manera específica. Ahora, respecto al cubrebocas, el cubrebocas sirve para proteger a los demás. Si yo estuviera infectado por coronavirus y tuviera la enfermedad COVID, estaría tosiendo y estornudando. Si yo me pongo un cubrebocas y no necesita ser un cubrebocas de alta eficiencia, es el cubrebocas convencional, cada vez que yo me llegue un exceso de tos o de estornudo, voy a tener una protección mecánica que me va a permitir no estar expulsando las partículas de saliva y secreción respiratoria y por lo tanto no propagando la enfermedad. Pero no sirve el cubrebocas para protegerse a uno mismo. Entre otras razones, porque el virus entra también por los ojos, pero además es común que si uno tiene un cubrebocas y lo pretende usar a lo largo del día, pasan pocas horas y ya se le olvidó a uno que lo tiene, ya se lo movió para comer o beber y entonces no hay un uso consistente del cubrebocas y esto hace que no sirva tanto. Hasta el momento no se conocen experiencias de eso, excepto dos o tres casos anecdóticos que aún son una curiosidad científica, diríamos así. Se conoce, o de hecho es una conjetura, porque no se sabe a ciencia cierta, cuál fue la especie animal que produjo la epidemia de coronavirus 2019-2020. Se ha especulado que pueden ser murciélagos, algunos roedores de pequeño tamaño o incluso algunos animales que son exóticos en México, pero peculiares de la zona de China donde empezó la epidemia. Pero no se conoce a ciencia cierta. Esta es la transmisión desde especies animales distintas al humano hacia los humanos. Se ha mencionado que pudiera haber casos en donde una persona infectada que tiene una mascota en casa, un perro o un gato, que son las más comunes, pudiera contagiarle en forma reversa. Hay solo uno o dos casos descritos a lo largo de esta epidemia y por analogía nuevamente con la influenza, donde estos casos sí se han descrito en mayor cuantía, estamos abiertos a la posibilidad de que esto ocurra de esa manera. Pero no se conoce que sea un mecanismo generalizado a tal grado que nos lleve a una medida preventiva de salud pública de recomendar deshacerse de las mascotas o no estar en contacto con mascotas. En este momento, que estamos en la primera o segunda semana de marzo, en México y en muchas partes del mundo se ha acumulado una gran ansiedad. Porque cuando viene algo desconocido, estamos expuestos a una gran incertidumbre. Y de hecho hay incertidumbres científicas. Todavía no conocemos todos los detalles de la biología y la epidemiología del nuevo coronavirus. Pero lo que sí sabemos y los dos meses de experiencia de la epidemia en China nos han permitido constatar es que la proporción de personas afectadas con enfermedad grave es semejante a la que ocurre todos los años en todo el mundo con la influenza. Entonces, de ninguna manera debe asumirse con que la infección irremediablemente lleva a la enfermedad porque ya dijimos que la minoría de los infectados se van a enfermar y mucho menos debemos asumir que enfermedad por coronavirus necesariamente es grave. En quienes sí tenemos que tener un cuidado muy particular es precisamente en los adultos mayores, en personas inmunosuprimidas y las personas que mencioné anteriormente que están en mayor riesgo de complicarse. Con ellas hay que ser especialmente cuidadoso de las medidas higiénicas fundamentales que son el lavado de manos y quien está enfermo que permanezca aislado por el tiempo necesario hasta que desaparezcan sus cintos. Generalmente no porque las altas se programan precisamente hasta que terminan los 14 días que es el tiempo máximo típico de los síntomas. La persona infectada por coronavirus puede ser que empiece a contagiar dos o tres días antes de desarrollar síntomas pero la cantidad de partículas de virus que libera es considerablemente menor. El periodo de eficiente contagio ocurre cuando la persona empieza con síntomas que puede ser la fiebre, la tos, el dolor de garganta, los estornudos y eso se prolonga hasta por 14 días. Después de los 14 días en la enorme mayoría de los casos la cantidad de virus que permanece en la garganta o la vía respiratoria es muy pequeña y ya hace muy improbable que haya un contagio. Lo hemos dicho y lo seguimos diciendo porque es importante que en todo momento la población lo sepa con certeza. No podemos precisar ni en qué momento ni cuántos casos pudiera haber en la forma leve y en la forma grave o eventualmente que pudiera haber personas que mueran. no se puede predecir. Eso sería un acto de magia. Realmente no hay una manera científica de predecir con exactitud. Sin embargo, lo que sí podemos saber es que dadas las características del contagio, de la duración de la enfermedad, de la respuesta inmune de las personas infectadas y un poco de la información que hay sobre los patrones generales de movilidad social nos permiten predecir que vamos a tener un patrón de dispersión semejante al que han tenido ya otros países. La magnitud del fenómeno depende mucho de la capacidad de responder con el tratamiento de las personas graves. Por eso decimos que el mayor riesgo no es que empiece a haber muchos casos, sino que de la proporción de graves que se estima que es uno de cada diez pudieran acumular un número cuantioso que superara las camas disponibles en los hospitales. Por eso nos hemos estado preparando desde que empezó el año. La preparación en México empezó desde el 3 de enero cuando la epidemia estaba solamente con 44 casos en China y esta preparación lo que nos ha llevado es a considerar el escalamiento de las capacidades hospitalarias. Básicamente el escalamiento consiste en que vamos a tener adaptación de los hospitales para que puedan recibir en camas que tienen otro tipo de uso a personas que estuvieran en condición grave por coronavirus. E incluso un elemento que me gustaría que la población lo conozca ya desde ahorita tenemos capacidades de ampliación de espacios con este tipo de dispositivos como hospitales móviles que parecen como tiendas de campaña y son equipos muy profesionales que existen en muchos de los estados también tenemos uno o dos a nivel federal que podríamos poner al servicio de aquellos hospitales que llegaran a saturarse. Eso es algo que se ha prestado a controversia porque hay especulación hay quien dice no definitivamente el clima no tiene nada que ver y hay quien dice sí esto va a ayudar lo hemos puesto en la justa proporción existe evidencia científica no sólo del coronavirus no tanto directamente del coronavirus sino de muchas infecciones respiratorias incluida la influenza que muestra que la duración de las partículas de virus ya sea en las superficies inertes donde cae después de que una persona estornuda o tose o en el ambiente aquí mismo en el aire la duración puede acortarse muy significativamente cuando la temperatura es alta y cuando la humedad es baja es decir en un clima seco y cálido la duración de las partículas contagiantes que son las micropartículas de secreción respiratoria con virus duran mucho menos y por mucho menos estamos hablando de que pueden reducirse a la centésima parte dependiendo obviamente de la temperatura y eso nos lleva a pensar que el clima cálido y seco que esperamos vamos a tener durante la primavera y el inicio del verano puede ayudar a ser menos eficiente la transmisión considero que no voy a responder la última parte considero que no hay que alarmarnos la alarma lo que generalmente lleva es a reacciones de pánico y a reacciones de pánico que obstaculizan una respuesta efectiva de salud pública hemos insistido mucho los mecanismos de la salud pública para controlar una epidemia están en la comunidad y dependen del comportamiento de todas y cada una de las personas que responsablemente se quedan en casa cuando tienen síntomas que usan un cubrebocas si tienen síntomas que se lavan continuamente las manos tengan o no tengan síntomas que tapan su estornudo con el ángulo interno del brazo estas medidas por simples que parecen cuando se multiplican en la población pueden interferir de manera drástica con la transmisión del virus a veces las personas están esperando un poco que les venga de afuera la solución con una vacuna con un medicamento con una acción dirigida específica y exclusivamente por el gobierno pero no es así la historia de las epidemias lo que muestra es que la unión de esfuerzos del gobierno y la sociedad es lo que nos permite interferir con los mecanismos de transmisión por eso lo resumimos diciendo no se trata de alarmarse se trata de estar conscientes atentos coordinados disciplinados y sobre todo actuar en consecuencia siguiendo las mejores recomendaciones y prácticas de la salud pública que son las que existen consensos internacionales y que hemos puesto en marcha en México desde el inicio del año si consideramos que esto también es muy importante ponerlo en la dimensión correcta cuando uno dice estar preparado para cualquier fenómeno inesperado un incendio un huracán un terremoto una epidemia uno lo que considera es los distintos escenarios es decir qué podría pasar si voy a ponerlo con un ejemplo de terremotos si tenemos un terremoto de 5 grados Richter o de 6 grados Richter o de 7 grados Richter o de 9 grados Richter obviamente la magnitud de la destrucción va a ser muy diferente pero en general nuestro país tiene mecanismos de preparación y respuesta que le permitirían poder actuar correctamente en la mayoría de los eventos de la misma manera ocurre con las epidemias con esta en particular la capacidad instalada del Sistema Nacional de Salud nos permite estar con capacidad de responder a el reto clásico el reto típico pero obviamente vamos a tener que hacer adaptaciones para responder a una escalada de casos graves de casos graves